¡Vivan a mañana! ¡Viva! A mí me gustan bien cocidos. Sí, pero este está muy bien. Pero este está más cocinito. Está muy bien. ¡Qué rico! ¡Qué pan, ay! Bueno, les voy a contar. Hice un salteadito entonces de espinaca, cebolla, un poco de crema, luego un poco de brócoli también blanqueadito, el huevito duro, queso y por supuesto la mostaza que no puede faltar si nos estamos pegando. Mostaza podemos comer, pero deben ser mostaza de Anabeli. Así que eso le va a dar un toquitito a este desayuno. Tiene verdura, quesito, los carbohidratos, todo lo necesario. Un toquitito espectacular, si solo Anabeli nos puede dar. Gracias, mi querida. Y damos una vuelta, chicos, mientras ustedes desayunan. Tranquilo, nos vamos a las calles porque está pendiente la captura de Blanca de Stalin y nos vamos inmediatamente con nuestro compañero Alberto Cardón. Alberto, buen día. Desde esta mañana hemos estado reportando lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas. Te escuchamos con esta noticia. Adelante. Gracias, Ricardo. De nuevo, muy buenos días. Pues nos hemos trasladado hacia la Torre de Tribunales. Estamos ubicados específicamente en el sótano número uno, acá en la Torre de Tribunales, a la espera, según lo que nos han indicado las fuerzas de seguridad, que pueda ser capturada la magistrada Blanca Stalin y luego ser trasladada hacia la Torre de Tribunales. Esto ha llamado mucho la atención, principalmente, de los trabajadores del organismo judicial. Hemos realizado un recorrido con Edgar Calanche en cámara. En los 14 niveles, acá en la Torre de Tribunales, hemos buscado juzgado por juzgado, porque se había indicado que Blanca Stalin se había entregado voluntariamente al juzgado sexto. Pues ingresamos a estos juzgados, no la localizamos. Se ha informado por parte de los trabajadores del juzgado sexto que no, ella no se ha entregado voluntariamente. Las autoridades de PNC continúan realizando la búsqueda necesaria para poder capturar a la magistrada Blanca Stalin, que se elegirá la orden de captura, según lo que nos han indicado las fuerzas de seguridad, en horas de la noche. Según el subdirector de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco ha indicado que se está realizando un operativo, específicamente en algunos centros hospitalarios en la zona 14, donde se cree la magistrada Blanca Stalin, aparentemente, pues se hospitalizó para evitar ser capturada. Las fuerzas de seguridad ya se han retirado de la colonia Santa Amelia, en la zona 16, donde ingresaron en horas de la mañana para poderla capturar. En esa habitación no se localizó a la magistrada, solo según lo que ha indicado el Ministerio Público, pues se han recabado algún tipo de información, se han decomisado algunos documentos en la casa de la magistrada Blanca Stalin, pero también se realiza, según lo que nos han indicado en estos precisos momentos, otro operativo en Ciudad San Cristóbal, en una de las segundas viviendas de la magistrada Blanca Stalin. Acá ya las autoridades del organismo judicial han recibido la información necesaria que al momento que sea trasladada, pues estará ingresando bajo fuertes medidas de seguridad hacia Torre de Tribunales, donde la PNC, según lo que nos ha informado, tiene la orden necesaria y la orden ya dictaminada por las fuerzas del orden por parte del Ministerio de Gobernación, que Blanca Stalin tiene que ser capturada esta mañana y tendrá que ser siendo trasladada bajo fuertes medidas de seguridad acá a la Torre de Tribunales. Nosotros vamos a permanecer acá presentes con Edgar Calanche en cámara pues para informarles al momento que la magistrada Blanca Stalin sea capturada y trasladada hacia la Torre de Tribunales. Siendo las 8 con 24 minutos, pues ya se puede observar algún tipo de movimiento tanto dentro como fuera por parte de las autoridades del organismo judicial. Con esta información, Ricardo, compañeros, en los estudios centrales de BLNoticias, yo regreso con ustedes nuevamente. Alberto, estamos pendientes. Cuando haya que interrumpir la programación de BLM Revista, hay mucho contenido esta mañana, pero esta es una información de vital importancia. Podría darse la captura en las próximas horas de Blanca Stalin. Retomamos el contacto inmediatamente contigo. Así que, por favor, ya sabes, cualquier cosa para que usted esté muy informado de lo que ocurre con un caso muy sonado en el país. Muchas gracias. Sí, nos parece, Alberto. Estamos entonces a la espera de que te comuniques con nosotros y nosotros queremos compartir con ustedes lo que se viene en vivo a la mañana, sí o sí. Tenemos mucho por compartir, así que estos son nuestros avances. Vamos a ver qué se viene hoy en BLM Revista. ¿Qué tenemos esta mañana? ¿Se imaginan despertar a la mitad de una intervención quirúrgica? En una operación no, no era una sacada de muela, era una cosa mucho más compleja. Y lo peor es que nadie se da cuenta de que uno está despierto. En un ratito, créalo o no, se lo contamos. Ay, no. Rosario Urrutia nos acompaña para conocer y sanar nuestro interior con vitaminas para el alma. Mire qué manera para empezar esta jornada con Rosario. Bueno, fíjense ustedes que varios diseñadores guatemaltecos participarán en el London Fashion Week y hoy nos van a visitar para contarnos todos los detalles. Grandes orgullos, guatemaltecos. ¿Anda por ahí algún fanático de Shakira, Enrique Iglesias o Nicky Jam? Pues en el mundo de los espectáculos les tenemos noticias acerca de estos artistas. Y por supuesto, cocina. La cocina. Tenemos de todo, de todo hasta esta hora y la posible captura de Blanca Stalin si se concreta. Eso también está entre los titulares. Sí, la verdad es que sí. Hoy en la mañana con 26 minutos vamos a hablar ahora del mundo de los espectáculos. Vamos a hablar de este mundo y que bueno, ya desde inicios de año ustedes saben, siempre se empieza la temporada de los premios. Que los Golden Globes, que los Oscars, que los Grammys, que los Billboards. La verdad es que esta es la mejor temporada. Para mí me gusta mucho la gala de Mets y los Oscars. El premio Oscar. Sí. Los Oscars definitivamente. Sí. También me quedo con los Oscars. Para mí los Oscars son lo que más espero y lo que más me disfruto. Muy bien. ¿Y tú y usted? También, la verdad que todo. El SAG me parece bueno, el Golden Globes es bueno, pero creo que el premio Oscar es como el más... Y lo más interesante es la fombra roja. La fombra roja y lo que pasa dentro, las bromas. Sí. Este año con Donald Trump yo creo que va a ser bien interesante escuchar lo que tengan que hacer los artistas cada vez que reciben esta tuya. Después lo que dijo Mary Striegel en el Golden Globes, se abrió la puerta. Seguro van a tener algún mensaje importante de parte de todos ellos, pero bueno, vamos a repasar cada una de estas noticias, empezando por una que relaciona la vida personal de uno de estos artistas y estamos hablando de Nicky Jam, que se casó precisamente el fin de semana. La verdad es que está teniendo mucho éxito a nivel internacional Nicky Jam con su música urbana, con el reggaetón, pero precisamente nos daba a conocer también a través de sus redes sociales, que por cierto él es muy cercano a sus fans, todo el tiempo está subiendo videítos y ahora también nos daba a conocer que se casaba el fin de semana con su novia colombiana, Angélica Cruz. Ellos tuvieron pues una boda muy linda y escuchen los invitados, entre sus invitados más importantes, J Balvin, Vin Diesel, entre otros actores importantes. Imagínense que Vin Diesel asista a su boda, eso ha de ser impresionante, ¿no? Acabamos de ver a Nicky Jam en la última película de Triple X, que igual salió como dos minutos. Pero de igual forma, imagínate, esos dos minutos se convierten en tiempo de enrodaje, obviamente, en la producción de la película y se hicieron muy buenos amigos. Entonces, pues Vin Diesel también compartía a través de las redes sociales varios videítos y este que estamos viendo ahí es uno de los intentos de parte de J Balvin. Y miren, me encanta porque fue una boda normal de las que nosotros nos imaginábamos divertida y que J Balvin pues estaba tratando de hacer un paso de coreografía en medio de la pista de baile, pero no lo logró. Veamos el video para que ustedes también se lo disfruten. Contento de poder celebrar a Nicky Jam, lo pasaron muy bien y ahora pues la van a conocer también información de que ellos se casaron el 24 de enero por lo civil en Miami y ahora pues celebraron este gran evento, la fiesta, la religiosa, que sin duda es de las cosas más alegres y que lo bonito es que Nicky Jam tuvo la oportunidad de compartirlo con todos sus fans. Ahí está viendo usted otro video. Bueno, imagínense. Se lo pasaron lindo. Qué bueno ir a esa boda, muchas. Se debe comer muy bien, se debe bailar bien, ve a unos famosos. Bueno, no tenemos nada que envidiarle a las bodas que hemos tenido aquí. La verdad es que está muy buena. Hemos visto famosos, hemos comido. Aunque sí, hemos bailado. Y hablando chicos de Nicky Jam, ahora mencionamos a Nicky Jam y a Shakira, pero en el ámbito profesional. Ya se vienen también los billboards, estos son los premios de la música que premian y honran los álbumes de las canciones, el tiempo que llevan en la radio, los tops que han alcanzado durante los meses que fueron lanzadas y Nicky Jam y Shakira son los artistas que van pues liderando todas las listas. Precisamente de los billboards de la música latina, el reggaetonero figura en algunas de las categorías principales, por ejemplo, artista del año, canción del año streaming, artista del año masculino con la canción Hasta el Amanecer. Y también Shakira va compitiendo en este mismo rubro. La colombiana, por su parte, también es finalista en la categoría de artista del año en redes sociales. Hot Latin Songs, artista del año y Latin Pop Song del año. Distintas categorías y bueno, muchos artistas que también están formando parte de las listas. Lo que me llama mucho la atención es que los colombianos están como muy fuertes en la música. J Balvin, Shakira, Maluma, son de los artistas latinos que están, por supuesto, pues imponiendo su estilo con la música urbana y con distintas, no sé, tendencias que nos están compartiendo. También vemos allí Enrique Iglesias, CNCO, Farruko, gente de Zona, Talía, Marc Anthony. Estos son algunos de los que pues vamos a ver sin duda en estos premios. La verdad es que estos premios me gustan también mucho porque son, pues obviamente, latinos. Y es la música que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y están literalmente todos los artistas. Así que vamos a estar esperando. Estos premios se van a llevar a cabo el 27 de abril, que va a ser una gala transmitida totalmente en vivo desde Miami. Y vamos a estar esperando a ver cuántos de estos premios se llevan Nicky Jam y Shakira. Los Billboard hicieron la boda de Nicky Jam. Bien, ahí vamos. Nos tenemos que disculpar con Nicky Jam que no podemos llegar a su boda. Teníamos la boda de Nicky Jam. Estábamos buscando a Blanca Estalizador. Le mandamos, ahí está, muy bien. Y bueno, chicos, ahí. Pero justo lo de Blanca Estalizador. Es que sí, tenemos que ir a ver en medio de todo eso. Así que vamos a ver, vamos en instante con información de ella. Y bueno, chicos, estamos en el mes de febrero. Estamos siempre listos para escuchar la música romántica, listos para qué canciones vamos a dedicarle a nuestra pareja, a nuestro amigo, ¿verdad? Bueno, y viene el top tres de las canciones que en Guatemala más están escuchando de autores chapines. Me encanta. Y usted elija la que más le acomode, porque a veces usted ya está con ese amor al que le quiere decir muchas cosas que no se ha atrevido a decirle. Está con ese amor que todavía no sabe que es su amor y tiene que comunicárselo de alguna manera. Ah, bueno, eso está bien. Está con ese amor que, bueno, de pronto tiene ganas usted de, no sé, de como establecer un nuevo código en la relación. Digo, hay tantas cosas ahí, ¿verdad? Bailar un nuevo estilo. El amor es el amor. Las tres más sonadas en Guatemala que le cantan. El amor. El amor. Te soñé, bailabas con el viento, rozaba tu piel, muy bien, bajo la noche azul, quisiera ser la flor que te acaricia, flotar por tu piel, mujer, llenas de vida tú. A finales del año pasado el tambor de la tribu relanzaba un temazo. Lo hayamos en una nueva versión con arreglos más modernos, pero sin cambiar la profundidad de la letra, donde una persona da todo por estar con su ser amado. Escuchemos un poquito de esta súper canción del tambor de la tribu, Hay Amor. Hay amor, porque siempre te marchas cuando sale el sol, no veo hasta correcto. Bueno, nos vamos a ir con una segunda opción para todos los que son fanáticos y seguidores de nuestro queridísimo Ricardo Arjona. Aquí se viene Nada es como tú. Sí, señoras y señores, uno de los últimos éxitos de este guatemalteco nos comparte un tema de amor universal, dedicable a la pareja, a los papás, a hermanos o a los hijos, así como él hizo en su video. Ponga atención y escuche a nuestro compatriota. Ya perdí cuando gané, besé a la Venus de Milo y a una diosa en Hollywood. De tanto patear caminos, hoy sé con exactitud que nada, nada, nada es como tú. Ni la luna llena, ni el atardecer, nada es tan perfecto como tú, nada ha sido nunca como tú. Un temazo de Ricardo Arjona, Nada es como tú. Y seguimos hablando de artistas guatemaltecos y nos vamos al puesto número uno de las canciones porque este es un lanzamiento de hace días. El cantador guatemalteco Alejandro Sago presentó esta balada, su cuarto sencillo, La ilusión del amor, esos días cuando no podemos sacarnos de la cabeza a esa persona que tanto, tanto esperamos en nuestra vida y queremos estar siempre con ella, soñando contigo, Alejandro Sago. Cuando bailaba siempre sabía que iba a quedar ahí Y de pronto un día ya no tuve salida cuando vi tus ojos por primera vez Enredaste mi vida con locura y alegría, despertaste algo nuevo en mi ser Soñando contigo, que tú estés conmigo, escribiendo un cuento, una historia diferente Soñando despierto, creando momentos, yo respiro lento cuando pasamos el tiempo Soñando contigo, soñando contigo Estoy soñando contigo Estoy soñando contigo Y qué linda se da, chicos, donde uno se enamoraba, donde soñaba todos los días con esa persona Pero por qué hablaste en pasado No, ahorita también Pero en aquella época cuando éramos patojos Es que cuando uno es patojos, obviamente se enamoraba de cualquier cosa que pasara enfrente ¿Verdad? Y el amor Todos declaramos el amor eterno, ¿verdad? Es un amor intenso, ¿verdad? Y sentís que te vas a morir si no estás con esa persona Y en mi época de manita sudada, no sé cómo está ahorita, pero en mi época no era Bueno, ahorita ya no Es de otra cosa sudada Aunque hay que amar que Alejandro realmente es una persona valiente, ¿no? Porque en medio de todo el género urbano, de toda la música urbana que están sacando muchos artistas latinos y guatemaltecos Él viene y saca una balada, pero bien hecha y aquí lo pueden demostrar los fans Y me encanta, yo sí, y se los voy a demostrar, háganme el favor de hacerle, háganme el favor A mi viser, háganme el favor de hacerle Para que miren que en mis favoritas tengo, viene Lady Gaga y en el segundo lugar está soñando contigo de Alejandro Sabina Ya la tengo ahí Ya se la sabe Ya, Joaquín Sabina Ah, Joaquín Sabina, que es cuando ella está abajo Me encanta la canción Porque realmente su canción son de hueva, las que va cuando he viajado con usted, la por lo menos un lugar que me tocó hacer con usted Es un aburrimiento A ti dicen, hasta la Meli dijo Canciones deprimentes, por lo menos ya está eligiendo buenos gustos No, es una belleza Aparte se sabe todas las letras, las canciones aburridas, cortavenas, que vas en la carretera Tenemos una Que toca el tráfico en Chimaltenango, la gente se tira encima del carro, no hay mantera de agua para poder tomar O sea, todo mal y estar escuchando las canciones deprimentes de hace 80 años, no Hay que filosofar Señoras y señores, el espacio de los desahogos Ahí está, sí, qué hueva a viajar en el carro con usted Bueno Ahí están los tres, entonces, Tabor de la tribu, Ricardo Arjona y Alejandro Sabina ¿Cuál se quedan? Más canciones chapinas Ahí me quedo con Alejandro Sabina A mí me gusta mucho la canción de Ricardo Arjona, me parece espectacular y me encanta la de Alejandro Sabina Todas son lindas, pero si le dedicaran hoy una Arjona Sí, saben Arjona, vamos por Arjona Eso Bueno, ya está hora de la mañana que nos vamos a nuestra querida Ale Guzmán La tipster, como siempre, buen día Ale, ¿cómo me ha hecho chula? Muy buenos días amigos, bienvenidos a la tipster, soy Alejandra Guzmán y hoy estamos visitando al equipo Pozuelo para que nos cuente muy buenas noticias este inicio de año Como saben, les hemos estado presentando en la tipster la super promoción que traen las cremas Pozuelo dentro Que son esas calcomanías coleccionables con la promoción de Pitufitos, así que pongan mucha atención porque hoy Laura nos va a contar un poquito de cómo les ha ido a lo largo de este primer mes y de muchas cosas más que vienen con la marca Contanos un poquito acerca de la promoción que hemos estado viendo a lo largo del primer mes del año de Cremitas Pozuelo Pues mira, hace un mes lanzamos cremas Pitufos, súper contentos, la verdad, pues la idea es que los chicos puedan interactuar con nuestras cremitas ahorita para el regreso a clase Los fines de semana hemos estado participando en los supermercados, los diferentes supermercados con una activación de marca Y la idea es que las mamás y los niños puedan llegar a tomarse fotos con los Pitufos, hemos estado regalando degustación de producto Pues para aquellos consumidores que no han probado nuestras cremas estrellas, pues que las puedan probar y las adquieran Pues con los niños súper contentos, dentro de nuestras cremas viene un coleccionador, que la idea es que los chicos puedan coleccionar las 40 stickers que vienen adentro Y la idea es que puedan interactuar tanto con el coleccionador como con sus padres Bueno, la idea es ser la primera marca en el mercado que sale con la licencia Pitufo La película de la aldea perdida estrena en abril y pues la idea era ser los primeros en llegar a los chicos con nuestros coleccionadores y con las stickers Y bueno, y lo están logrando porque los niños se van felices a casa con las cremas y se las quieren llevar al colegio porque quieren sacarse el sticker para avillanar su coleccionable Así que la promoción va viento en popa y nosotros seguimos compartiendo con ustedes este increíble desayuno donde hemos podido compartir con todo el equipo de Pozuelo Muy bien, así que ya escucharon qué es lo que tienen que hacer, pero yo de todas maneras se los recuerdo Busque siempre dentro de sus cremas Pozuelo los coleccionables, esos stickers de Pitufos que vienen para nuestros chiquitos No dejen de aprovechar esta super promoción Back to School que tiene Pozuelo para nosotros porque es mucha galleta Vámonos, mi medicina Desde juguetes y snacks hasta artículos de dermocosmética, vitaminas y medicinas, cuidado personal y mucho más ¿Y el abuelo? En Meicos se encuentras de todo para tu familia ¡Abuelo! Que no querrás irte de la tienda, Meicos es como mamá Gracias, Alex Bueno, ¿los han operado alguna vez algo muy grave? Sí, a mí ¿Qué es lo más grave que están operados? De número Uy, esa es una operación complicada Sí Larga, diría yo, porque con un buen traumatólogo se puede arreglar todo ¿A ti algo que te haya recordado? ¿Apendicitis? Apendicitis A mí la puntuplicatura de Nissen, que sí fue complicada mi operación ¿De quién? Mi cirugía antirreflujo para que sea más en español Pero es que es una puntuplicatura de Nissen, así se llama Y además suena súper, súper sacado Es, no, no cualquiera la puede hacer y la verdad es que sí me ha costado incluso la recuperación y todo, pero sí ¿Y amor? Nada ¿En serio? Qué bueno Nada, nada, nada Nada, así que haya sido, no, nada La verdad La verdad Bueno, pero eso me lo puedo decir ahora Pero era una operación normal, ¿verdad? Tradicional, pero no puedo decirla en este momento, ¿verdad? Pero, pero no, fue una operación chiquita, ¿verdad? Esas que cortenle el cuarito Pero, bueno, digo, no lo podía decir Ahí está, pero era muy patojo, ¿verdad? Como la tradicional, como un bar mismo así ser judío No fue la única, ¿verdad? Qué rápida Un bar mismo Nada más y se acabó ¡Qué exclusiva! Y se necesita un equipo especial, ¿verdad? ¿Y te dolió? No me acuerdo La verdad, era muy, muy patojo Qué bueno que no te acordes, Ricardo Pero no me ha tocado ninguna otra operación, ¿verdad? Así como complicada Imagínense despertarse en esa operación que son largas Y que de pronto, ¿verdad? Con todo aquello, uno abra los ojos Ya de por sí la anestesia La anestesia es Yo me recuerdo cuando entré a la sala de operaciones Cuando me dicen Bueno, ya estás lista Solo una cosa le voy a pedir Era anestesióloga ¿Qué? ¿Qué querés? Despiérteme Solo eso le pido No quiero quedarme a dormir aquí para siempre Despiérteme Se empieza a matar la risa Por supuesto que hasta despertar Pero el miedo de uno despertar En la operación O sentir que ellos no se den cuenta De qué están sintiendo Que es lo peor Vamos a ver qué pasaba en este crea lo no Que nos preparaba Pedro Despertarse en medio de una cirugía complicada Hay cosas en el mundo Que honestamente jamás en la vida Quisiéramos que nos pasaran a nosotros Este fue el caso de Donna Penner Una mujer que en el 2008 Tuvo que someterse a una operación rutinaria Pero su experiencia en la sala de cirugía La dejó con todos los síntomas De estrés postraumático Recuerdos recurrentes Ansiedad Insomnio Pavor nocturno Etcétera Etcétera Se trataba solo de una Lamparoscopía Decían Un proceso al que le iban a hacer Un par de incisiones en el abdomen Para poder introducir instrumentos Explorar el área Y tranquilo Todo empezó muy bien La acostaron en la mesa de operaciones Y empezaron a hacer Todo eso que hacen Conectaron a todos los monitores El anestesiólogo Puso algo por vía intravenosa Y luego una máscara Y ya saben Como en las películas Donna Como dice el dicho Flojita y cooperando Obedeció Y se fue quedando dormida Como era de esperarse Sin embargo Cuando despertó Todavía podía O escuchar algunos sonidos De la sala de cirugía Los pasos El ronroneo Y los pitos de las máquinas El ruido del movimiento De los instrumentos Unos segundos después Cuando escuchó al cirujano Hablar y las palabras Que dijo La estremeció Hasta la médula De los huesos Disturí por favor Se imaginan Esta mujer No se podía mover Pues junto con la anestesia Le habían aplicado Un bloqueador neuromuscular Que produce parálisis Desafortunadamente La anestesia general No funcionó Pero el paralizador Si Esas cosas que pasan El dolor era horrendo Relata No podía abrir sus ojos El dolor era tan fuerte Y sentía Como las lágrimas Se empezaban a formar Pero no podía Ni siquiera llorar La operación Entre tanto Continuaba y continuaba Como si nada Estuviera pasando Sus extraordinarios Esfuerzos Por moverse Pasaron Desapercibidos Durante la hora Y media Que duró la cirugía Escuchó lo que hablaban Y lo que decían Los doctores Sintió Cuando el cirujano Hizo las incisiones Y cuando introdujo Los instrumentos En su abdomen Y también Como movía sus órganos Mientras exploraba Más tarde El cirujano Fue a su habitación La tomó de las manos Y le dijo Me contaron Que hubo un problema No me diga No La verdad no O sea Descoartizó a la pobre mujer Sin anestesia Pues Ella le respondió Que había sentido Como la cortaba El doctor No tuvo la necesidad De decirle Cual había sido El diagnóstico De la operación Ella lo había escuchado En el momento Del que Cómo lo hizo Obviamente El doctor Se disculpó Con muchas lágrimas En los ojos La verdad Ha de ser Horrible Impensable Pasar por algo así No solo la anestesia Es peligrosa Como para que No te funcione Y encima Estés despierto Y sintiendo Toda la operación Ay no Esto Esto No es un cralo No Esto Esto está De la gran ¿Qué tal? Imagínense Haber sentido Todo Pero eso Si lo creemos Porque Yo no sé Cómo será la de ojos ¿Verdad? Porque Estaba hablando Tendiendo la posibilidad De la operación de ojos Aunque soy súper miente Y ahorita hay una muy buena opción Para operar los ojos Para parar mi problema Que es muy severo Pero yo digo Con el ojo abierto Ahí aunque estés Pero no se siente nada Dicen 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 No se estará viendo Cuando están haciéndote Alguna decisión O alguna cosa así Qué nervios Yo sí No creo Ni cómo funciona Esa maquinita Que te abre el ojo Y te deja así Sí no puedes hacer nada Pero igual Es que vas a sentir dolor Sí sé de las personas Que se han hecho Una rinoplastía En la nariz Yo me hice rinoplastía Sí Yo tengo rinoplastía ¿Y sentiste algún dolor Que se siente el cerrú No el cerrú Nada Porque hay gente Que le liman Estaba dormida Completamente Que le liman El cabique El cabique Y que eso se siente No 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 Para nada Tal vez alguien allá afuera Es como cuando van al dentista Que por ni más Ese ruido Aunque sepan Y que uno está a la espera Que toque ese nerviosito Que lo hace saltar No Y ese olor a hueso quemado Sí no Si no quieren Que me desmaye Porque vos dejes de hablar del tema Acompañé un día a Gaby A una operación precisamente de esas De tabique Y nada Me dio mucha impresión Solo ver cuando la canalizan Y uno me puede controlar De verdad Pero yo estaba nervioso Más que ella creo yo Y cuando le entra la intravenosa Sale una gotita de sangre Se pone escandalosa Dios mío Lo próximo que siento Es mi suegro despertándome Yo me Yo de una mala palabra Y estamos empezando Tenemos como tres meses Nunca veas un reality De estos doctores Que se encargan De la regla Los desastres De figuras De personas que han sido Bueno a través de la cirugía estética Deformadas Y tienen que ir a estos médicos Como último recurso Para que les quiten el exceso De silicona en el cuerpo Es increíble Es increíble Y ahí si te muestran todo Como cortan el abdomen De lado a lado No aguantas Como abren todos los órganos Y todo lo demás Eso es complicado Hay que tener cuidado Y ojalá que nunca le pase a nadie Eso porque si le ha pasado A muchas personas Eso de que el paralizador Funciona pero la anestesia no Y bueno Que cosa más horrible Bueno nosotros vamos a cambiar El ángulo de la noticia Hoy es miércoles Faltan 13 minutos Para las 9 de la mañana Estamos felices Porque ya viene el viernes Porque el martes ¿Qué día es chicos? El día del amor y la amistad ¿Cuántas cosas Pueden ser afrodisíacas? ¿Verdad? Como por ejemplo Unas fresas con crema O con chocolate ¿Qué otra cosa podría ser? Yo me voy con lo salado Unos camarones Unos camarones ¿Tú qué piensas? Yo me voy con lo clásico ¿Sí? Una cenita con pizza Bueno Exactamente No hay nada más afrodisíaco Que una pizza Una porción de pizza Así que Todo el movimiento Que usted ya sabe ¿Verdad? Compartir esa pizza Y no hay nada Para expresar Mayor cariño Y mayor amistad Que una pizza Compartida ¿Verdad? Entre los cuates Vengan muchachos Estamos solo este 14 Pero nos vamos a comer Esta pizza deliciosa Si le comparto mi pizza Porque lo quiero Si hablamos de pizza Hablamos de papayos Correctamente Todas las pizzas grandes De cualquier especialidad Escuchó bien De cualquier especialidad Más una Bueno De estas 1.75 1.75 Que toma usted Los amigos Y los vecinos Y hasta los amigos Por solo 119 quetzales Si llama a este teléfono Que aparece en pantalla De cualquier especialidad 25.000.000 Repácil 25.000.000 Llame Porque si Compartir una pizza Para este 14 de febrero O cualquier otro día Si usted empieza a celebrar El día del cariño El viernes El domingo No importa Porque está tan barata Y viene todo tan completo Que definitivamente Lo podemos comprar Y con esa salicita Pide esta salsa Bien incluida Bien incluida Yo pido esta salsa siempre Extra salsa Yo lo tomo como un shot Así El shot y la mordida Te destapo Y si no Te voy pasando así Las cositas Pero bueno ¿De qué pedirías tú? Un ingrediente A ver Bueno Como es especialidad Yo pediría La que nos traen aquí La que tiene de todos ¿Cuál es de todos? La que tiene de todos La que tiene de todos Vegetales, carnes De todos A mí me gusta la de peperoni Es exquisita Yo me quedo con la de tomate Albahaca Estilo margarita Que rico Yo me quedo con peperoni Es mi pizza favorita Deliciosa Llame y que le cuenten Pero ya Solo piensen Por 119 Usted se lleva La pizza grande Y se lleva 1.75 de gaseosa La de su preferencia Que delicia Bueno Ya me dieron hambre Ahora vamos a tener Que ir a una pausa comercial Porque si ¿Quién viene de cocinar hoy? ¿Qué cocinan hoy? Maisel Roche Una delicia de seguro Maisel siempre Cocinando deliciosa Deliciosa Porque siempre nos comemos Sus ingredientes Para que la gente Se van comiendo las cosas ¿Qué es? Contanos a leer rapidito Por favor Ya deberíamos saber La receita Y tenerla muy al tanto Salmón en sal Salsa de mantequilla No puede ser Ahí está todo rico Pero no se olvide La pizza Se la recomendamos Y después se manda El salmón en salsa de mantequilla En la noche Una buena cena de salmón Pueden coronar la pizza Con el salmón Aparte miren Recuerden que En el día de ese maletín Son los tres tiempos Si no me estoy refiriendo A lo que usted está pensando En este momento Desayuno El muerto Se puede repetir ¿Por qué no? Podría ser si tiene todo el día ¿Verdad? Un desayunito Cinco tiempos Segundo tiempo al amor El almuerzo Segundo tiempo al amor Y una rica cena Y que siga el amor Si todavía le quedan ganas Y por el tercer tiempo ¿Verdad? ¿Qué les parece? Tercer round Perfecto plan La cosa es que usted esté feliz Y que comparta En este día del amor Y la amistad Hacemos una pausa Y regresamos con más De igual Hasta la próxima ¡Gracias!